Es buenísimo, ¿fake? Pero no, gente. Yo soy un cargado. Yo no estoy en el rango en el que debería estar. Yo soy una persona que todo es suerte. Siempre, siempre, suerte. Qué timing, ¿eh? Toma, Adri. ¿Leíste? Ha sido a gusto. Pero bueno, ¿puedo dejar de irme de los jugadores? Esto es un golazo. ¡Y olé!